Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Estamos una semana más, vamos a hablar de Producto Digital, en sección Product Hackers, para no perder la costumbre. Y hoy vamos a hablar de UX, luego en un ratito tendremos aquí a Javier Larrea de Uxer School y vamos a hablar largo y tendido sobre ello. Pero antes de esto, como es habitual en las últimas semanas, voy a presentar a una persona del equipo de Product Hackers. Que además va a ser que me acompañe hoy en la entrevista a Javier, porque tenemos a Luis en una montaña rusa escalando. Que esperemos que vuelva, que no estamos rifando su sitio por si acaso, pero esperemos que vuelva y que nos quede congelado en la cima. Así que estará Luis de alma, pero no de cuerpo presente. Presento a Lorena Corona, que es una de las últimas personas que se ha añadido al equipo de Product Hackers. Aunque ya llevas un tiempito, Lorena, ¿cuánto tiempo llevas ya? Pues desde finales de enero vine justo para el Product Hackers Awards. Fue mi primer día en Product Hackers, así que empecé fuerte. Cada día lleva pues tirando ocho meses, claro. Sí. Pues nada, ella es Lorena Corona, la persona que lleva todas las actividades de marketing en Product Hackers en estos meses y cada día hace más cositas. Lorena, primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarme hoy en la entrevista. Nada, gracias a ti. Y cuéntanos un poquito, antes de Product Hackers, tú ya estabas muy ligada al mundo del marketing y al mundo de las startups. Cuéntanos un poquito tu experiencia para que la gente te ubique. Vale, pues yo empecé haciendo prácticas cuando todavía estaba estudiando la carrera en Badi. La startup está para encontrar compañero de piso o alquilar la habitación que tienes libre. Y fue un poco de rebote porque no tenía ni idea del tema de startups, solo estaba buscando un sitio chulo en el que pudiera aprender para hacer mis prácticas. Y al entrar, la verdad es que vi el ambiente joven y me gustó el rollito que se llevaban y empecé allí. Y desde entonces ya me flipó el mundo y ya no tenía pensado cambiarme agencia de publicidad ni de relaciones públicas ni de lo que fuera. Yo solo ya quería startups. Entonces estuve allí bastante tiempo hasta que acabé la carrera y luego seguí buscando startups. Estuve también en Guaynavox, en My Poppins, en varias, hasta que ya me mudé a Madrid porque me cansé un poquito de Barcelona, quería cambio de aires. Y aquí estoy en Product Hackers desde entonces. ¿Qué es lo que más te gusta de las startups? ¿Qué valoras ante todo? Pues que no te encasillan en algo que solo puedes hacer eso y nada más. Por ejemplo, aquí en Product Hackers hago un poco de todo. Entonces, lo bueno de las startups es que creo que tienes la capacidad de probar varias cosas. Como hay menos recursos que en una agencia, pues puedes probar de todo y descubrir qué es lo que más te gusta. Y yo creo que eso al principio fue lo que más me gustó porque como en la carrera te enseñan cuatro cosas, pero no se profundiza en nada, por fin pude probar qué es lo que me gustaba y como me dejaban hacer un poco de todo, bueno, un poco controlado, pero al final me dejaban probar de todo, me gustó no sentirme encasillada en una cosa y ver que puedo ayudar un poco en todo y sobre todo que ves también que algo crece. Es como el producto final, ¿sabes? Que al final, si estás en una agencia, te dan un briefing para un cliente, pero ya está, se queda ahí. Si estás en una startup, ves como que lo sientes más tuyo lo que haces. Ves más las implicaciones de todo lo que haces, cómo afecta al producto o al impacto de la compañía. ¿Y cómo entraste en Product Hackers? Porque también fue un poco peculiar. Sí, pues me fui a casa un tiempo, porque yo soy de Sevilla, aunque no lo parezca, todo el mundo me dice, no me lo creo, pero sí. Muy bien tomado ese acento. Sí, sí. Y me fui a casa unos meses para descansar y ver qué quería hacer lo siguiente y un día estaba haciendo scroll en LinkedIn, lo típico que se hace cuando no tienes ni idea de lo que hacer, y vi un mensaje de Luis, que estaban buscando a alguien de marketing, que querían incorporar a alguien, que querían formar el equipo desde cero, el departamento de marketing. Y dije, hostia, pues yo conocí a Luis porque había hecho su curso en el de mi diadax. Y dije, hostia, pues mira, voy a escribirle. Y le escribí un e-mail, en plan, contando un poco lo que te acabo de contar a ti, pues qué he hecho, cómo soy, qué es lo que me gusta hacer. Y nada, y me llamó, creo que fue el mismo día, Juan, que estaba aquí antes, que se encargaba un poco de recursos humanos, y me dijo, me ha flipado tu e-mail, quiero hablar contigo. Y nada, hablamos y creo que fue cuestión de dos o tres días que ya... Fue como muy fácil, entre los dos como que conectamos rápido. Estuvimos hablando un rato y Juan me dijo, pues voy a ponerte en contacto con Luis. Y también hablé con Luis un ratillo y nada, y cuando me di cuenta ya estaba con las maletas en Madrid. Y desde entonces aquí todos los días. También importante de cómo hay que echarle un poco narices, porque a mí en cuanto Luis y Juan recibieron tu e-mail, y me hablaron de ti, oye, mira que nos cuenta esto y fíjate que tiene ganas de venir. Parece una tontería, pero el tener a alguien que quiere y te explica el por qué entrar en tu compañía y aprender y desarrollarse aquí, es algo que es tan poco habitual, que llama mucho la atención y ayuda a conectar muchísimo más. Sí que es verdad, es que quizá, bueno, seguramente no tenía el currículum más brillante de los que llegó, pero vaya ni por asomo. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que ya se piensa que el currículum lo es todo. Y entonces simplemente hace copia y pega en un montón de empresas y no se para a pensar realmente qué puedo aportar yo a la empresa. Y también, yo sobre todo lo que escribí en el e-mail es qué va a aportarme a mí la empresa, ¿sabes? Porque yo estaba pensando más en mí en lo que quería aprender yo. Entonces sí que es cierto que quizá a la hora de buscar empleo tenemos que ser un poquito pues menos, o sea, más personalizados, ¿no? Pues hablar un poco más eso de qué es lo que quiero yo de la empresa también. Totalmente de acuerdo. Yo alguna vez me ha pasado también en el pasado y, hombre, si eres una persona del equipo que tuve mucho tiempo, también fue lo mismo. Te escribe, oye, quiero ir con vosotros por A, B, C y D, me mola lo que hacéis, pim, pim. Y dices, esto es genuino, ¿no? Y solo eso ya es muy difícil de quitártelo a la cabeza. Ya luego cuando te pones a valorar el currículo, da igual. O sea, tienes algo que es lo más importante, que son las ganas. Bueno, si ya te conocen un poquito, a Lorena la tendremos en alguna que otro episodio acompañándome cuando hablemos de temas de marketing, producto y demás. Y como os decía, hoy nos vamos ahora ya en un ratito a hablar con Javier Larrea de Uxer School y en un ratito arrancamos con él. Muy bien. Pues bueno, hasta luego. Bueno, estamos aquí, que hoy vamos a hablar de UX dentro del marco de productos digitales y tenemos para ello a Javier Larrea, que es fundador de Uxer School y también a Gonzalo García de Vinueja, que es el CMO de Uxer School. Vinuesa, Vinuesa. No sé ni leer, que lo tengo apuntado. Tiene narices. Uno no da ya para lo que no da. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Hoy vamos a hablar mucho de Uxer School, evidentemente, pero también mucho de UX, que es algo que no hemos tratado hasta ahora en el podcast. Así que iremos lanzando preguntas. Antes de nada, Javi, cuéntanos un poco tu historia antes de UX Academy, que es como el precursor de UXer School. Y luego tiraremos a Gonzalo, que tiene una historia paralela también interesante. Genial. Pues oye, lo primero, muchas gracias, Corti, por la invitación, que es un podcast que admiro mucho y espero poder aportar algo. Pues nada, mi trayectoria, yo vengo de haber estudiado en su día diseño gráfico. Enseguida empecé a meterme al mundo web. Me pasé al desarrollo front-end. Estuve varios años haciendo desarrollo front-end en empresas tecnológicas y llevo trabajando más o menos unos 14 años. Los últimos años, los últimos 5 o 6 años, sí que me fui adentrando más en el ámbito de la experiencia de usuario. Y siempre en esta última parte de mi carrera, antes de montar todo esto, trabajando en lo que son departamentos de innovación, de la parte más de negocio, muy en contacto con el cliente y demás. Entonces tengo como una mezcla que sé un poquito de todo y mucho de nada, que al final lo que me ha permitido, lo que me gusta es entender bien en el contexto general y hacer que las cosas pasen. Ahí es donde ahora mismo me siento motivado. Llega un momento en el que montas UX Academy. Exacto. ¿Qué año estamos hablando? ¿Por qué lo montas? ¿Y qué te lleva a ello? Pues en ese momento, era en 2014, en octubre de 2014, era una necesidad personal. Yo en ese momento me estaba dedicando al desarrollo front-end y quería aprender experiencia de usuario. Iba a muchos eventos, a muchos meet-ups de desarrollo, pero no existía todavía ninguno de UX. Entonces fue algo puramente egoísta, de quiero aprender más y me parecía muy interesante ese formato. Como no existía, pues me dio por crearlo. Y desde que pasó el primer evento, que es el primero que me preparé yo, los demás no he tenido casi que hacer ningún esfuerzo en ese sentido porque la gente estaba también con las mismas ganas que tenía yo y se volcaron y empezábamos a dar charlas y demás de forma recurrente cada mes. Y luego sí que empezamos a abrir también en otras ciudades como Barcelona o Valencia, o Vibrao también. Y ha sido como una rueda que ha ido girando con diferentes personas que se han unido al proyecto, a los cuales han aportado muchísimo. Y a partir de ahí, todo esto irá compatibilizándolo con el trabajo también, con el día a día, hasta que llegó un punto en el que, pues bueno, de alguna forma si había que llevar este proyecto un pasito más adelante, había que dedicarle el cariño necesario y todo el tiempo del mundo para poder sacar algo así. Y fue un poco la semilla, la labor de Wikis Academy estuvo activa más o menos durante unos 3-4 años, hasta que decidí dejar el trabajo. Era un trabajo maravilloso, que trabajaba en esa época en Singular, en el Departamento de Innovación. Y bueno, desde ahí incluso me animaron a dar el salto, a emprender este proyecto. Y nada, pues hasta hoy. La verdad que el Uxer School como marca nace de alguna forma para, en un principio salía como para diferenciar un poco lo que era la comunidad de la escuela, pero luego nos hemos dado cuenta de que todo forma parte de un todo y la comunidad ahora también es Uxer School como tal. Y en esas estamos. Ha habido una convergencia ahí, ¿no? De Wikis Academy y Uxer School. Cuenta un poquito la... A mí me gusta porque ahora tienes... Ahora entramos en que es Uxer School, pero sales de Singular para montar Uxer y ahora Singular recientemente se ha anunciado que es socio del proyecto. Exactamente. A José Luis Vallejo lo tuvimos en el podcast también y me gusta hablarlo porque cosas que hablábamos con él salen aquí, ¿no? Como pues una empresa distinta y apoyar proyectos internos. ¿Cómo pasa todo esto? Pues bueno, pues desde aquí lo primero le mandamos un fuerte saludo a José Luis Vallejo, a Emilio Calvo también, que es la persona que en su día pues también me animaron a dar este salto y es la verdad que para nosotros es un hito importante. Es de alguna manera ya sabes que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Porque el entorno te lo dice y digamos el proyecto va creciendo pues a pasito a pasito, poco a poco, pero hasta que no sucede una cosa de estas, que ves como una empresa como Singular decide invertir en el proyecto, pues bueno, digamos que no te haces a la idea de a dónde puede llegar, ¿no? Y ahora es como que tenemos el compañero de viaje ideal para cualquier reto que pueda venir de aquí a futuro para poder abordarlo. Y de alguna manera pues ¿cómo surge todo esto? Pues al final yo creo que Singular, igual que nosotros, los valores que tenemos como empresa es que apreciamos mucho a las personas que hay detrás, ¿no? Y es donde creemos que está el valor. Y en Singular pues es que realmente hay gente que son muy buenos profesionales, pero también muy buenas personas y con los que apetece trabajar. Entonces, en este sentido, fue todo como muy natural. Es cuando volvimos a retomar el contacto después de estos tres años de andadura con Uxer School, lo más casual posible de, oye, pues vamos a quedar, tomamos un café y te cuento cómo ha ido todo esto, ¿no? Y hablando de ello, pues surgió de, oye, pues ¿y dónde te gustaría estar con este proyecto en unos años? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Y surgió ahí donde dijeron, pues venga, que nos animamos o nos gustaría apoyaros y todo esto. Entonces, es genial, es maravilloso. Es muy bonito, a mí estas cosas me encantan. Y por poder, por aterrizar, y ahora conectaremos con Gonzalo porque conecta justo en esta etapa, ¿qué es Uxer School? Para por si alguien, ¿no? Porque evidentemente algo de Wikis lleva el nombre, pero para que todo el mundo lo tenga muy claro. Algo lleva, algo lleva. Pues a ver, Uxer School es una escuela especializada en temas de diseño, experiencia de usuario e innovación. También nos estamos empezando a meter en el ámbito de la tecnología, entrando dentro de la disciplina del diseño hacia ámbitos como la realidad virtual, las interfaces conversacionales y hacia la estrategia con tema de diseño de servicios, temas también de facilitación de workshops, cambio cultural. O sea, de alguna manera tratamos como el lado humano de la tecnología y también en la parte de estrategia empresarial que intentamos aportar en ese sentido que las empresas tienen que estar constantemente actualizándose dentro de este mundillo que cambia tan rápido porque al final quien manda es el cliente. Entonces es una empresa especializada precisamente en formar a profesionales de todos los niveles, desde que empiezan hasta que ya son profesionales senior, en todas estas disciplinas que son bastante amplias. Ahora profundizaremos en todo esto, pero justo cuando empiezas Uxer School, conectamos con la historia de Gonzalo. Cuéntanos, porque tú no venías del mundo de huequis y de repente enganchas con Uxer School y aquí empezaron a pasar cosas. ¿De dónde venías? Bueno, yo estaba en el entorno de la publicidad y el marketing como creativo publicitario. Estuve tres años viviendo en México y al volver vi la necesidad. Hay una problemática en publicidad y en marketing que es generar procesos un poquito más heurísticos, más racionales, no tanto el hecho de la generación de ideas a casco porro, que al fin y al cabo no deja de ser algo anecdótico. Entonces esa necesidad yo en un momento dado de mi carrera vi la necesidad de darle un razonamiento un poquito más centrado en lo que realmente quieren los usuarios, que quieren los consumidores y responder ante eso con soluciones, soluciones innovadoras. Porque la publicidad, de hecho, estamos viendo que ya no solo son campañas publicitarias, no solo es un spot, sino que las soluciones van mucho más allá y puede ser un producto digital perfectamente. Entonces ahí es donde quería yo llevar mi carrera. Volví de México y decidí, dije, bueno, quiero dar un vuelco y quiero meterme en el terreno digital porque yo estuve metido más en el terreno offline, prensa, televisión. Luego también hice muchas activaciones de BTL, Below the Line y demás. Pero vi esa necesidad de meterme en digital. El boom del mundo digital ya estaba ahí en ciernes. Y entonces dije, bueno, vamos a virar. Y en un momento dado vi el diseño de experiencia de usuario, el UX. Pues bueno, ¿qué es esto? Pues esto empieza a arrancar. Esto fue más o menos hace dos años y siete meses, una cosa así. Y entonces, pues indagando en la web, en internet, pues encontré Uxer School. Y entonces me convenció sobre todo el producto, la primera toma de contacto, que no deja de ser la plataforma digital. Y luego ya el contacto con la escuela, que fue una entrevista telefónica, que fue con Javi, de hecho. Y me convenció sobre todo el trato humano, la cercanía con el alumno, que no lo había visto yo en otras escuelas. Y ya la experiencia de la primera edición del User Experience Immersive, que es un curso que de hecho lleva unas nueve ediciones en Madrid. Y en ese momento yo quería destacar. Yo quería llamar la atención, estar ahí, empaparme bien de todo el mundillo de experiencia de usuario, porque veía que tenía muchísimo potencial y muchísimas aplicaciones en mi campo de la publicidad, y más allá de la comunicación. Ahora yo estoy de director de comunicación y de marketing en la escuela. Y bueno, pues pasé por esa experiencia. Javi se fijó en mí, fue un amor a primera de vista. Y bueno, pues ya de un tiempo a esta parte, pues aquí sigo luchando por cuidar la marca Uxer. Mola mucho estas historias cuando alguien que ha sido alumno se mete y se queda adentro, porque es como mucho amor, ¿no? Y hay una conexión ahí vital. Totalmente. Al final, lo que dice Gonzalo fue amor a primera vista. Fue una persona que se implicó muchísimo desde el minuto uno. Y claro, en ese momento también para mí fue un gran apoyo, ¿no? Porque al final alguien que apueste a dejar su trabajo, que en ese momento él también estaba trabajando, y a dejarlo todo para lanzarse en un proyecto que estaban haciendo, que no éramos nadie ni nada. Sí, pues eso, tiene esa parte también por su parte de apostar por algo distinto. Y es algo que es de apreciar y es de gran valor y así lo tendré para siempre, vaya. Sí, sí. Aquí molan estas cosas, molan. Nos metemos ya un poco de contexto, ¿no? Para la gente. Ux es algo que todos los que estamos en digital hemos oído hablar de ello, pero esto es un poco como el sexo adolescente, ¿no? Muchas veces no sabemos ni de qué hablamos cuando hablamos de Ux. Para todo el mundo, ¿qué es la Ux? A ver, yo creo que al final hay muchas definiciones de esto, pero la más así sencilla de entender yo creo que es al final, como está muy relacionado con la tecnología, la experiencia de usuario es hacer que esa tecnología sea fácil de usar para las personas. Esto en cuanto a la tecnología se refiere. Pero luego también es un concepto más amplio en el sentido de que ya no solo abarca lo que es la tecnología o el producto digital, las aplicaciones, la web, etcétera, sino que va más allá, es cómo las empresas se relacionan con sus clientes y cómo hacen que esas empresas, pues al final, puedan estar tan cerquita de ellos que de forma natural el cliente siga comprándole sus productos o siga teniendo un sentimiento de pertenencia con una marca. Al final es cuidar la experiencia del cliente o la experiencia del usuario a lo largo del tiempo, que es complicado porque como todo este mundo avanza tan rápido y hay tantos estímulos y tantos cambios en tantos sentidos, pues es una disciplina que ha cogido suficiente envergadura como para tener un valor más allá del técnico, pasando un poquito más a una capa más estratégica de hacia dónde nos estamos dirigiendo y cómo está mi empresa y cómo se percibe por mis clientes, etcétera. Genial. Para ir acotando en… Porque, claro, la definición ya nos da un contexto, pero suele pasar que cuando hablamos de UX confundimos muchos términos. Entonces, tengo que empezar a hacer preguntas para que la gente vaya acotando y entienda muy bien de qué hablamos cuando hablamos de UX. ¿Cuál es, por ejemplo, los parecidos y las diferencias de UX con UI, cuando hablamos de interfaz de usuario? Que muchas veces la gente cuando hablamos de UX piensa que es simplemente diseñar la pantallita y hay diferencias. ¿Cuál sería la diferencia? Pues así a grandes rasgos, la diferencia entre UX y UI, UX sería user experience, sería toda la parte relacionada con la experiencia que está teniendo ese usuario con la empresa, vamos a decir así, con la marca, que puede contener o no esa interacción con el producto digital, pero no es tanto a nivel interfaz, que eso sería la UI, que sería user interface, que eso es el diseño de interfaz, de lo que es la capa visual de lo que es el propio producto, sino que la experiencia, la UX como tal, es como, digamos, cómo percibes a nivel emocional, cómo está percibiendo el usuario, en este caso, ese punto de contacto que puede ser una app, que a su vez esa app tiene una interfaz, que sería el UI. Y a nivel perfil profesional, hay empresas que buscan perfiles mixtos, que pueden ser UX UI designer, que es diseñador UX UI, que buscan que sean capaces de aportar valor desde puntos iniciales de conceptualización del proyecto hasta la parte más de interfaz, y hay otras empresas que lo que buscan son perfiles más especializados, o bien que sepan de UX, o también conocido como Design Research, por ejemplo, una disciplina un poco más alejada a la parte de pantalla y más cercana al usuario y a la parte de investigación, y hay otros perfiles que se centran mucho en prototipado, en wireframing, en la parte más de pantalla, en diseño de interfaz, sistemas de diseño, bueno, toda esta parte más relativa a la propia pantalla. Claro. Y luego, ¿su relación con el diseño? Por lo mismo, el diseño está muy ligado tanto con la UX como con la UI, por lo mismo, hay ciertos matices. ¿Qué tienen que ver y en qué se diferencian? Pues el diseño que abarca muchísimas carreras, muchísimas posiciones, al final, yo creo que lo que más influye a la parte de experiencia de usuario es el diseño como herramienta capaz o que ayuda a poder resolver problemas. El diseño como instrumento que puede ser funcional, a la par que puede ser bello, pero no es arte. El diseño en este caso no lo llevamos a algo que meramente se queda en una parte visual o que pueda ser percibido como algo emocional porque sea arte, sino que tiene que ser funcional, tiene que tener un propósito y tiene que ayudar a resolver un problema. Ese es el mayor vínculo con el término diseño que puede tener esta profesión, bajo mi punto de vista. Ya para terminar, la última pregunta de la testa, User Experience, Customer Experience, está muy, muy, muy cerquita, pero lo mismo, hay ciertos matices. ¿Cómo los separamos? Sí, pues hay ciertos matices. Esto además hay que mencionar que es una profesión que es relativamente nueva, que tiene, vamos a decir así, va cambiando de nombre, aunque ya tiene un histórico bastante amplio, de 10, 15 años, desde que empezó a salir sobre todo las webs, ahí es donde se empezó a llamar usabilidad, arquitectura de información, diseño de interacción, se ha ido mutando, ha ido cambiando de nombre y ahora a día de hoy, un poco por entender a nivel concepto, dónde se sitúa cada uno, experiencia de usuario, podríamos tenerlo lo más cerca o que su responsabilidad recae sobre ese diseño del producto digital, también de cómo ese cliente percibe ese producto digital y cómo es su relación con ese producto, también a lo largo del tiempo, no solo a nivel pantalla, sino en ese otro nivel más emocional. Luego estaría abarcando un poco la parte de experiencia de usuario de ese producto, podría estar abarcándolo el diseño de servicios, que el diseño de servicios es otra disciplina, que al final lo que hace es describir cómo es esa relación que tiene el cliente con la empresa a lo largo del tiempo y puede ser online, puede ser offline, entonces ahí la experiencia de usuario en el producto digital sería una pequeña parte de ese servicio que ofrece la empresa. Pues lo que también se está viendo por ahí es que el Customer Experience es todavía algo más amplio, que abarca tanto diseño de servicios como User Experience y que involucra a áreas que son laterales de todo esto, como pueden ser áreas de negocio o de marketing o también incluso áreas de atención al cliente que van muy relacionadas de un poco más, digamos, que son laterales, que abarcan o que influyen, que tienes que tener conocimiento también del mercado, de la empresa, es un poco más amplio. Por poner un ejemplo, a mí me viene en Mundo eCommerce, que es un mundo muy cercano, la experiencia de usuario acaba cuando has acabado de hacer la compra en la web o has recibido el último email, pero luego te llega el paquete a casa y ese paquete cuando lo recibes de la logística es parte de la experiencia de cliente. Si te vienes reventado, tu experiencia de cliente ha sido mala, lo que pasa es que esa parte no la puedes abarcar con la UX porque se escapa de tu producto digital. Curioso la importancia también que va teniendo todos estos conceptos, porque cuando tenemos 4, 5, 6 conceptos muy parecidos con ciertos matices, significa que esto impacta muchísimo. ¿Cómo veis el mercado? ¿Buscan las empresas mucho este tipo de perfiles? ¿Qué tipo de roles o características o demás buscan en alguien de UX? Bueno, lo que está ocurriendo a nivel de mercado, al fin y al cabo, muchos de los espectadores probablemente sabrán que hay una alta demanda de diseñadores de experiencia de usuario. También hay que considerar que el mercado de diseño de experiencia de usuario aún le queda mucho recorrido. No ha alcanzado, lógicamente, sus cotas de madurez máxima, no lo ha alcanzado, ni mucho menos. Nosotros lo sabemos también por un estudio que hicimos en 2018 junto a la consultora Rocket Studio, que de hecho lo pueden revisar en la web de UX School, en donde hemos identificado que realmente, pues como digo, todavía queda mucho terreno por explorar. Muchas empresas aún no entienden muy bien lo que es el diseño de experiencia de usuario, aunque las grandes consultoras, por así decirlo, llevan la batuta en esta transformación digital, porque uno deja de ser el diseño de experiencia de usuario un pilar fundamental en esta transformación digital. A nivel de mercado, pues como digo, sí se están demandando este tipo de perfiles y el crecimiento, lógicamente, es paulatino, sostenible. ¿Y cuáles son los skills que se buscan en alguien de UX? ¿Más perfil de diseño? ¿Más gente más cercana al negocio? Es que claro, ahí también depende, bueno, empiezo yo y si quieres. Ahí depende, también hay como diferentes escalas de especialización, hablando a un nivel más junior, en donde uno se estrena en diseño de experiencia de usuario, se buscan perfiles más todoterreno, en donde tengan conocimientos, tanto de la parte de experiencia de usuario como de la parte de interfaz. También por ese, en cierta medida, desconocimiento de muchas empresas que todavía no saben cómo encajar estos departamentos o no disponen de un departamento específico de diseño de experiencia de usuario. Y luego ya podríamos ver un progreso en esa evolución del profesional de diseño de experiencia de usuario que o bien vira a la parte de producto o bien vira a la parte de servicio. Con lo cual eso sería una capa más de especialización y luego, lógicamente, las diferentes ramificaciones porque hay que considerar que el diseño de experiencia de usuario, por así decirlo, lo está ocupando todo. Y va a llegar un momento que realmente todo va a ser diseño de experiencia de usuario. La tecnología tiene una relación directa totalmente con el diseño de experiencia de usuario. Y eso ocurre, por ejemplo, con tecnologías como la red virtual en donde realmente la experiencia del consumidor, la experiencia de usuario, tiene que ser perfecta o el uso de la interacción por voz que también va a ganar un peso enorme en el mercado. Entonces, esa sería también una parte de las especializaciones o de las áreas en donde el diseño de experiencia de usuario también tiene terreno por explorar. También va en relación con el tipo de empresa. Por ejemplo, empresas que son más grandes, que digamos que tienen capacidad de tener sus propios equipos de diseño, tienen diferentes roles. Buscan más perfiles de especialización donde gente senior en investigación o en research les pueda aportar todo ese expertise en un área concreta. Perfiles de diseño de interfaz muy especializados, perfiles más de diseño estratégico, que de alguna forma esté un poquito más en capas directivas para ayudar a trasladar todo ese valor del diseño de dentro de la compañía en diferentes áreas. O sea, que también depende un poco de qué tipos de empresas y también del tipo de profesional, de donde quiera él dirigirse. Es una profesión que al final va muy pegadita a tecnología, entonces cuanto más crecimiento esté habiendo en equipos tecnológicos, siempre la tendencia es que se van incorporando más perfiles en experiencia de usuario, sencillamente porque un perfil en experiencia de usuario ahorra muchísimos costes al equipo de desarrollo, porque de alguna forma le está ayudando a construir producto que tenga valor para los clientes. Estamos evitando que estemos utilizando muchos recursos y mucho tiempo y mucho esfuerzo de dinero en construir algo que no se adapta a lo que el cliente necesita o a lo que el cliente quiere. Entonces, de alguna forma, el perfil de experiencia de usuario lo que te está ofreciendo es la capacidad de desde el minuto uno ser capaz de entender bien lo que necesita el usuario y a través de prototipos y de forma iterativa entender y validar si lo que tú crees que le interesa realmente le está aportando valor para continuar dando fidelidad a ese producto, a ese proyecto y haciéndolo crecer. Entonces, la cantidad de horas de perfiles de programación que ahorra es tremenda y luego, además, lo hace sostenible con el paso del tiempo, porque no solo es crear ese producto, sino que ese producto va creciendo, tienes que incorporar nuevas funcionalidades y hay que hacerlo con criterio. Y el criterio, al final, lo que trata la disciplina es de poner al cliente en el centro de la estrategia de la compañía e innovar alrededor de lo que necesite ese cliente en cada momento. Con lo cual, la tendencia es de crecimiento, pero como comentaba antes Gonzalo, no es una burbuja donde ahora esté de moda este tipo de disciplina y haya contrataciones de esto. Es que es algo que se hace siempre de forma muy paulatina y por necesidad, por necesidad de que las empresas ya perciben el valor, por suerte. Quizás, según vamos haciéndonos más digitales y los productos son más digitales, esta necesidad del perfil de UX intrínsecamente es mayor porque hace falta diseñar las cosas, como has dicho, de forma más iterativa, poco a poco y no perder tanto dinero como ha pasado en los primeros productos digitales. Sí, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, yo llevándolo a mi terreno del marketing o la publicidad, ¿qué ha sucedido? Que al final, Cabol, el concepto antiguo del marketing de generar necesidades se ha quedado obsoleto. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que está habiendo una visión más experiencial de lo que estás viviendo con la marca. No es tanto la visualización de un anuncio o tal, sino vivir una experiencia a través de ya sea un producto o sea un servicio de esa experiencia. O sea, yo creo que realmente es ahí donde reside la importancia del diseño de experiencia de usuario y luego también, como bien decía Javi, a nivel de negocio es una parte básica porque realmente estás minimizando los riesgos de lanzar un producto que a lo mejor no has testado y que por simple convicción crees que te va a funcionar y que luego, lógicamente, las pérdidas son en muchas ocasiones millonarias. Entonces, creo que realmente tiene que ser también llevado más al extremo en las organizaciones. Debe ser una cultura de empresa más que de una figura. El mercado probablemente en un momento dado no será solo una figura el diseñador de experiencia de usuario, sino que realmente la estrategia de la propia compañía estará centrada en el usuario totalmente de principio a fin. Porque lo que se trata, como digo, es de generar una experiencia en el usuario para que, lógicamente, generemos fidelización y eso ocurre en publicidad y ocurre en marketing y ocurre en todas las ramas de diferentes sectores. Con lo que dice, me viene una cosa a la cabeza. Venías a decir, antes en marketing básicamente se intentaba forzar la demanda, genero un anuncio, hago que la gente quiera comprar mi producto o lo que sea y lo acababa comprando. Tampoco había mucho donde comparar muchas alternativas en lo que nos vendían. Así que es verdad que lo empezamos a ver que tu competencia es cualquier cosa. Es decir, ya por ejemplo en Netflix su competencia no es la tele, es cualquier otro servicio digital. Puede ser, yo qué sé, Twitch, porque puedes estar viendo gente jugando, puede ser Fortnite, porque es tu ocio, pero tu experiencia de usuario tiene que ser tan buena como la competencia aunque el servicio sea muy distinto. Y esto, por ejemplo, pasa hasta las cafeterías de barrio, que hay cada vez más cafeterías que se parecen a un Starbucks porque contra lo que se tiene en qué competir es contra Google que es absolutamente distinto. ¿No está pasando a todos los niveles? Está pasando a todos los niveles. O sea, las grandes marcas, Starbucks, por ejemplo, si puedo decir marcas, Starbucks, por ejemplo, diseña una experiencia de principio a fin, ya no solo la propia plataforma o la toma de contacto a través de un producto digital, sino que el servicio que realmente está prestando al cliente desde que llega al establecimiento. O sea, el propio establecimiento está diseñado, lógicamente, centrado en el usuario para que vivas una experiencia y no se quiera ir. Ese es el objetivo de Starbucks, por ejemplo. El hecho de que te pongan tu nombre en el vaso no es casualidad. O sea, está todo pensando al milímetro para que, lógicamente, vivas esa experiencia de principio a fin. Y realmente es un círculo en donde el diseñador tiene mucho que decir. Y además, en relación a eso, es verdad que nos están acostumbrando a ciertas comodidades, ¿no? Que poco a poco las vamos tomando como básicas. Por ejemplo, que el hecho de que tú en un e-commerce antes no supieras cuándo exactamente te iba a llegar el pedido, pues tampoco pasaba nada porque no existía esa inmediatez o esa transparencia en el envío, ¿no? Pero ahora Amazon, en el caso de Amazon, por ejemplo, que eso lo hace tan bien que te permite tener esa sensación de inmediatez, de confianza, de que si algo falla lo vas a poder cambiar sin problema, que además vas a saber exactamente cuándo te llega. Ese tipo de cosas hace que el resto de experiencias que tú vayas a consumir como cliente, ya no solo en e-commerce, sino en cualquier otro servicio, pues vas a querer buscar eso, Vas a querer buscar pues una atención al cliente brillante, una inmediatez que te den el servicio cuando tú lo quieras, que además te lo lleven rápido. Nos están acostumbrados a ciertas cosas y es verdad lo que comentabas es el hecho de que no solo estamos compitiendo contra nuestros competidores directos como empresa, sino que estamos compitiendo con los hábitos que va adquiriendo el consumidor y entonces tenemos que estar siempre a la altura y un poquito más y eso es lo que va subiendo como el baremo. Eso hace muchas veces, pensando en el mundo startup, que cuando lanzas un producto digital tu estándar de base es mucho mayor que hace cinco años. Yo creo que es obvio porque los que estamos hace diez años lanzábamos unas mierdas impresionantes y a veces hasta funcionaban y a día de hoy o tienes una interfaz bonita por ejemplo o ya es un criterio de muchos de nosotros. Yo no uso una aplicación que tiene una interfaz de mierda porque me parece que es un scam o que es un fraude o cualquier cosa. La marca, por ejemplo, el tener una marca muy cuidada que tenga coherencia entre todos los puntos de contacto que va a tener el cliente con esa marca, que te transmita esa confianza, esa seguridad y eso no es solo visual sino que interviene también la parte de comunicación, del tono que le vas a tratar al cliente, de cómo estás manteniendo una posición en redes sociales, cómo tienes esa relación con el cliente con los diferentes canales en los que te puede escribir, que te puede escribir por muchísimos canales y siempre tienes que mantener una esencia de marca y tienes que ir construyendo marca porque al final es eso lo que se demanda para poder confiar y comprar un producto por lo que comentabas y luego está en la parte tecnológica, por ejemplo, pues que luego tienes que tener en el dominio el HTTPS, o sea, son cosas que quizás antes, pues bueno, pues quizás tampoco las tenías tan en cuenta pero ahora son como estándares que si no los tienen pues te hacen lugar a sospechar o a no considerar de la misma calidad aunque luego el servicio pueda ser de una calidad superior pero la percepción que tiene el usuario en una primera instancia hay ciertos aspectos que son un poquito más intangibles pero que al final son decisivos a la hora de que el cliente decida comprar o no un producto. Hay una cosa muy clara y es que cuando llegamos como consumidores por ejemplo a una web en menos de un segundo tomamos una decisión de si nos quedamos o no vamos y básicamente se basa en la confianza y la confianza en este segundo solo se genera con estos intangibles que seguro que hay alguna forma de medirlo pero que viene a ser oye tengo certificado o no pero luego mucho tema de diseño o veo que hay algo cuidado o yo ya inmediatamente lo achoco a que falta algo ahí. Hay otra cosa también muy curiosa y es que el mercado se está empezando como a crecer en torno a esto comentábamos antes del podcast que hay bastantes adquisiciones que el mercado está calentito grandes consultoras comprando estudios de UX estudios de diseño ¿cómo veis el mercado vosotros y hacia dónde va? Pues es que hay movimientos interesantes al final por ejemplo el último que hemos visto recientemente ha sido Accenture que ha adquirido Insitum que es una compañía de diseño estratégico y lo ha adquirido o lo ha adquirido para poder posicionarse en el mercado latinoamericano que era donde estaba esta empresa pero no ha adquirido una compañía tecnológica que también podría llegar a tener clientes sino que ha adquirido una compañía de diseño estratégico y de alguna manera pues eso es un indicador de la relevancia que puede tener una disciplina como esta para los clientes en una empresa que genera productos tecnológicos Accenture en su día compró también Fjord BBVA adquirió Spring Studio hace también unos años y si de más lejos ayer hablábamos también Accenture ha comprado Drogafive que es una de las agencias más importantes de publicidad del mundo aunque es que sí o sea que es que al final se ven las compras pues con bastante frecuencia o simplemente ya no adquisiciones de empresas tecnológicas a empresas de diseño sino como empresas de diseño como por ejemplo puede ser Designit que es una consultora de diseño estratégico también muy muy importante pues tiene presencia en todo el mundo trabaja con las mejores empresas te da que pensar al final es como el diseño también como vamos como diferencia competitiva respecto a lo que hace unos años quizás estaban compitiendo en tecnología a utilizar o a que todo funcionase mejor o a utilizar las últimas tecnologías ahora ya eso es un estándar el que no ofrezca una buena experiencia de usuario a nivel tecnológico directamente todo se cae o sea la confianza del usuario se cae si estás en un proceso de compra y no lo puedes finalizar por un problema técnico obviamente no vas a meter tu tarjeta de nuevo te da rechazo pero todo eso ya está funcionando bien y las webs ya son multidispositivo todos estamos acostumbrados a esos estándares que hablábamos antes entonces la manera de diferenciarse son con esos intangibles con esa experiencia más global de la marca con el usuario todo esto de cómo estamos ofreciendo el servicio y después del servicio que se ofrece en sí es más importante de que la plataforma tecnológica que antes lo era y ahora estas compañías tecnológicas es un indicador que lo han visto y están adquiriendo esas piezas también algo a mí me parece relevante por ejemplo es que existen perfiles como Margarita Barrera que es la Head of Global Design de BBVA que dices una empresa un banco o sea que cuando hablamos de banco lo de user experience note lo primero que te viene a la cabeza para ellos es muy importante el diseño lo suficiente como para tener un perfil de consejo de dirección dedicado al diseño a mí me parece ya bastante relevante hombre yo lo digo mucho al final al cabo la experiencia de usuario aunque suene suene romántico estamos centrados en el usuario tenemos un sentido humanista en el concepto pero la realidad es que el objetivo es la de generar conversión o sea no deja de ser la mejora de una plataforma digital lo que se busca es la conversión y cuanto mayor venta mejor y cuanto mayor facilites cuando más sencilla sea la interacción que tiene tu usuario con tu plataforma pues venderás más pero porque se ha visto esa necesidad y los bancos lo saben lógicamente cuanto mejor es tu experiencia con el banco pues más fidelizado lo tienes y lógicamente más consumo tendrá más dinero además es un buen ejemplo de cómo están invirtiendo en diseño recientemente bueno hace ya un par de años dijeron que estaban formando a muchísimos empleados en capacidades de design thinking pero no solamente a empleados de diseño sino a empleados transversales de áreas que incluso no eran digitales pues los propios agentes de los bancos o de las sucursales les estaban dando ciertas capacidades para entender mejor a sus clientes para poder resolver problemas de una forma más ágil también son disciplinas que una de las mayores ventajas que tienen es la de eliminar los hilos que existen entre departamentos porque empiezan a juntar a diferentes personas a co-crear algo juntos entonces de alguna forma ayuda mucho o se mezcla mucho también con disciplinas como Agile temas de cambio organizacional todo este tema de la transformación digital de que tanto se habla no es incluir un nuevo CRM dentro de la empresa o mejorar procesos a nivel tecnológico o ofrecer tus productos a través de un canal digital que antes no estabas la transformación digital yo creo que es un cambio cultural o sea es un que cuesta muchísimo porque la cultura al final cambiar la cultura de una empresa tiene que ser parte de todos los que están en esa empresa porque si no si llegas de fuera no puedes es imposible pero es un cambio también de actitud y de actitud frente a lo que está por venir sobre todo o sea por un lado tú antes de alguna forma estabas haciendo un servicio y lo procurabas hacer de la mejor manera posible pero ahora lo cierto es que como todo cambia tan rápido necesitas adquirir cierta capacidad de adaptación y empresas tan grandes con estructuras muy piramidales y con muchos hilos son dinosaurios no tienen velocidad y necesitas de alguna forma que toda esa gente trabaje con un mindset un poco más colaborativo más de compartir información entre departamentos que sea que la tolerancia al cambio esté mejor que de la otra forma entonces se nota BBVA es un gran ejemplo de ello de cómo han ido desde hace muchos años haciendo todo esto y otros bancos pues intentan ahora de alguna forma ponerse las pilas y es algo muy positivo pero claro que cuesta lleva su tiempo porque no es añadir una herramienta o algo que puedas decir en este año contratamos este producto esta empresa nos hace una nueva herramienta y ya hemos tenido la transformación digital es un cambio cultural que lleva años es que aparte lo que pasa es que a día de hoy incluso a nivel competitivo tenemos como más alternativas que nunca hablamos de bancos por ejemplo y dices ahora tienes 200.000 bancos pero luego tienen los bancos nativos digitales tipo Revolut y demás y luego además tienen los Amazon los Google o los demás que no son bancos pero puedes pagar con los dip que si la tarjeta que si el no sé qué el monedero virtual vivimos en un mundo con tantos sustitutivos que lo mismo o lo haces muy bien o el cliente ya sabe que puede cambiar en la época de nuestros padres un banco era para toda la vida igual que el trabajo era para toda la vida porque ya lo habías hecho una vez ya te conocían en la sucursal y cómo se te iba a ocurrir a ti cambiarte y a día de hoy cuántos veces nos cambiamos de cualquier tipo de servicio en cuestión de segundos o cuidas al cliente o se te va a ir seguro además es que hay como algo también curioso que hay diferentes grados de vínculo del cliente con la empresa o sea por un lado está la parte funcional de si una empresa te está resolviendo funcionalmente el problema pues yo me tengo que desplazar de un punto A a un punto B en la ciudad y tengo varias opciones y digo pues puedo elegir metro taxi cabify ir en patinete cartú o etcétera pero además la parte por ejemplo social es si tengo que hacer este objetivo y de alguna forma es me siento orgulloso de utilizar este servicio se lo puedo contar a mis amigos o es algo que diga oye pues estoy utilizando esto porque me mola pues en vez de igual andar en la ciudad o lo que sea trasladándome en metro pues igual estoy cogiendo patinetes eléctricos por ejemplo pero si a su vez las marcas vinculan con el usuario en el ámbito emocional donde ya cosas como por ejemplo que sean sostenibles que de alguna forma tengan ciertos valores de marca que tú te sientas afín a ellos hacen que realmente utilices ese producto o ese servicio porque crees en eso y dices oye pues es que voy en car to go porque el car sharing contribuye a la sostenibilidad del planeta por ejemplo porque contamina menos son ciertos valores que es más difícil de copiar o sea la parte funcional si tú solo resuelves la capa funcional se me ocurre por ejemplo en las teleco en las vodafone movistar orange etc entonces al final vas a ir a cosas como precio o ofertas entonces enseguida el cliente va a ser muy infiel porque el que te dé la mejor oferta es a donde te vas a ir pero si ya empiezas a hacer un vínculo social o emocional ya la empresa va a retener mejor ese cliente y de alguna forma va a ser más difícil que ese cliente se vaya y ese es el camino que se ve que están trabajando todas y las telco también lo tienen pero vamos que es por un ejemplo como muy básico de que hay que cubrir otras cosas y ahí es donde también es importante entender bien el usuario y cómo está evolucionando y cuáles son sus hábitos sus necesidades a lo largo del tiempo para poder estar ahí cuando él emocionalmente pueda sentir un vínculo identificarlo e intentar que tu marca pueda conectar con ese vínculo y además yo creo cada vez es más importante voy a aprovechar que tenemos a Lorena aquí para preguntársela a ella tú que eres muy sostenible qué criterios sigues por ejemplo para ti cuando eliges una marca que yo creo también es representativo de las nuevas generaciones y de la importancia que tenéis en los distintos elementos de una marca yo creo que hoy en día es súper importante la transparencia de una marca que por ejemplo a la hora de comprar si hablamos de moda de comprar una camiseta que tú seas capaz de trazar de dónde viene esa camiseta es básico entonces si yo no sé de dónde viene el algodón y qué trabajadores han estado tocando esa camiseta pues no se me ocurriría comprarlo y luego en otros temas o sea yo creo que es eso la honestidad y la transparencia es básico y ya si las marcas no trabajan con eso es imposible entonces en el tema de las telecos por ejemplo Pepe Fon se hizo muy conocido en su momento porque los valores los tenía claros en la web tenía como sus mandamientos y eso fue un boom que ahora todas hacen o todas han intentado replicar y antes eso era impensable es lo que se decía solamente se decidía por el precio pero cuando entras en la guerra del precio es muy complicado salir ganando ahí entonces ahora yo creo que sí que ha habido ese cambio de mentalidad que ya se sabe que no puedes meterte en esas guerras porque sales perdiendo entonces sabes que tienes que dar algo más a ese cliente entonces en el caso de la sostenibilidad vuelvo a decir que yo creo que la honestidad y la transparencia de las marcas ahora se demanda más que nunca y sí luego también claro es que el concepto de sostenibilidad va mucho más allá porque se puede entender como una cuestión medioambiental pero al fin y al cabo la sostenibilidad como tal por ejemplo BBVA lo lleva muy de hecho su nueva estrategia de cara a futuro es centrarse en sostenibilidad ya no tanto en transformación digital porque va por años luz comparado con la competencia la sostenibilidad dentro de las organizaciones o dentro de la cultura social al fin y al cabo es lo importante lo que comentabas tú del origen de las prendas y luego también el trato humano los valores de una empresa pues todo eso es sostenibilidad o sea la responsabilidad social corporativa que tanto se habla ahora también pues todo eso pues responde a una sociedad que es a la que vamos que es una sociedad sostenible en todos los sentidos y cuando también se relaciona con la economía circular por ejemplo que ya no solo es la parte medioambiental nosotros trabajamos mucho con Ecoembes que para quien no lo conozca es una organización sin ánimo de lucro que recoge los envases del contenedor amarillo y se preocupa de su reciclado y además es que trabajamos mucho en su laboratorio de innovación de Circular Lab y al final te das cuenta de que en la economía circular no solo influye la parte medioambiental sino es esa conciencia que comentaba Lorena de que la persona se sienta que lo que está usando tiene cierto propósito o de alguna forma tiene cierta responsabilidad de cómo ha sido creado para llegar ahí porque es verdad que es que no tenemos otra vía de hacerlo o sea estamos en un punto en el caso medioambiental incluso es que comentábamos es que o cuidamos lo que tenemos o es que no tenemos un planeta B en este caso hay que dotar de propósito y las marcas se ve como que últimamente unas lo hacen con un poco un ánimo más como de venta de estrategia de ventas pero hay otras que se lo creen realmente y que lo promueven y es algo que es uno de los valores también importantes para vincularse con ese cliente en la parte emocional que comentábamos antes para mí son los grandes valores de las nuevas generaciones yo escucho a los de mi quinta que no los jóvenes los jóvenes tienen más valores que nosotros o sea que y es algo muy muy importante ya tirando para adelante para aprovecharos viene el ratito quería también preguntar cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta un diseñador de experiencia de usuario porque no tiene que ser o sea no me huele que el día a día de un tío de UX sea fácil tampoco yo creo que al final el mayor desafío siempre es el de coger contexto o sea un perfil de UX es muy bueno y además es algo interesante que no tiene por qué saber de todo o sea lo que es bueno el perfil de UX es que empatiza súper bien que es capaz de enseguida aprender a escuchar e interiorizar cosas nuevas entonces tiene siempre un reto cuando va a trabajar de coger contexto de entender la empresa en la que va a estar el producto del servicio que va a diseñar el cliente al que va a trabajar su competencia el entorno los diferentes departamentos dentro de esta empresa las personas que trabajan ahí porque ese contexto este perfil de UX que eso es lo más complicado quizás que pueda llegar a tener al principio ese es el mayor reto una vez que lo tienes empiezas a conectar piezas y empiezas a poder hacer tu trabajo en el sentido de que otras personas puedan dirigir sus esfuerzos en una dirección que es la que estábamos continuamente hablando pues para aportar o aportar valor al cliente al final entonces son perfiles que de inicio tienen esa barrera pero que es lo bonito es que tú puedes ir a una empresa y no tienes por qué tener las respuestas o sea te van a preguntar oye esto me lo tienes que resolver y puedes decir pues es que esto no lo sé pero no te preocupes que lo averiguaré y te ayudaré entonces tenemos ese doble ese escudo que tenemos la capacidad de ir y de facilitar después que otros incluso saquen la solución y nosotros ejercer de un rol de facilitador dentro de toda de todo este entorno que se vaya a mover este UX hay una cosa con todo lo que estamos hablando yo continuo digo estamos hablando de UX pero en el fondo también estamos hablando de la figurasta del product manager ahí está muy cerquita ¿hay matices? ¿o creéis que en algún momento esto pueda converger a que estos dos perfiles la persona UX y la persona del producto en un momento determinado pues es la misma persona en casos habrá dos tiene muchos puntos en común yo creo al final es también el product manager es una profesión o el nombre que toma pues relativamente nuevo como todas estas que estamos hablando y no deja de ser matices de un mismo propósito en el caso del product manager también tiene que tener esa capacidad de escucha activa de conceptualizar la mejor comprensión del problema que exista para el equipo entonces tiene que tener ciertas habilidades pues de de empatía de sacar información de tu cliente y de entender como eso desde tu producto puedes empezar a darle soluciones y el product manager donde empieza a tomar quizás un camino un poquito distinto es que suelen ser perfiles que están muy cerquita al producto digital a la tecnología que pueden además venir de de carreras tecnológicas de haber sido un muy buen programador hay muy buenos programadores que después han evolucionado al product manager y lo que se puede centrar el product manager es en que el equipo después que vaya a desarrollar o diseñar ese producto pues funcione por buen camino que al final sigan una serie de metodologías que pueden ser agile o la metodología de los OKR por ejemplo pero se trata de que sigan un roadmap de evitar la dispersión del equipo y que todo vaya teniendo como unos objetivos y tienen cosas en común por ejemplo lo de equivocarse rápido y barato que a través de fases de experimentación pues van sacando productos mínimos viables a sus clientes para que les den feedback y vayan iterando eso también tienen en común con gente de UX también hay gente de experiencia de usuario que se está metiendo en ese rol de product manager y nosotros lo que vemos es que es una posición de product manager que es con un poco más de seniority que un perfil más técnico que pueda ser el de design research o el de diseño de interfaz es un poquito más senior y a nosotros donde vemos que se para un poquito es uno es el product manager y el otro es el de service designer el de diseñador de servicios uno va el product manager va más ligado al propio producto y al equipo que construye ese producto y el diseñador de servicios va mucho más ligado hacia que digamos que el usuario esté consumiendo ese servicio de la forma que nos interesa y además es un perfil el de diseñador de servicios que va a conseguir involucrar a muchísimas otras áreas de la empresa diferentes al del propio producto para ser un facilitador para que después cuando haya que tomar decisiones pues todo el mundo se sienta partícipe y se desbloqueen ciertas cosas que haga que las cosas después pasen pero vamos como muy de la mano en cuanto a seniority esos dos perfiles el service designer por lo que estoy diciendo es casi más ligado a negocio me suena casi a generar nuevas líneas de negocio dentro de la empresa y luego a lo mejor me apoyo en un product manager para diseñar el producto digital que me va a ayudar a eso o me estoy liando va también en relación o sea tiene que tener parte de negocio hay otros perfiles que es el business designer que tiene más ese foco de trasladar desde negocio a equipos más de diseño el de service digamos que su labor principal es el hacer una foto global de cómo es la relación entre la empresa y el cliente con todos los productos o servicios que pueda tener cómo es esa foto global cómo está siendo y no sólo la parte de arriba digamos o el front stage que se puede llamar en diseño de servicios que es lo que tú puedes mapear esos puntos de contacto que tiene el cliente contigo los vas poniendo en el paso del tiempo uno detrás de otro y tienes pues lo que sucede pues el cliente llama por teléfono adquiere este producto después el producto le llega a casa luego tiene una experiencia todo eso es lo que ve el cliente pero el diseñador de servicios lo que hace muy bien es conectar esa parte del front con la parte del backstage que es qué tiene que suceder en la empresa para que cada uno de sus puntos de contacto sucedan entonces tienen que involucrar cada vez a áreas diferentes una vez hablará con negocio otras veces con marketing otras veces con tecnología y es como una especie de director de orquesta que lo que hace es entender bien todo el contexto entendiendo bien al usuario tiene que hacer que las diferentes áreas trabajen en una misma línea y de alguna forma su función es trasladar esa visión global a otros pero no es el que ejecuta después cada uno de los cambios sino que es el que guía un poco esos cambios y además la implementación de cada uno porque no puedes implementar todos los cambios a la vez tienes que ir poco a poco midiendo bien lo que estás haciendo para aprender si tiene impacto o no y es esta son perfiles muy complementarios el de product manager y el de service cada uno en su área digamos que el de product manager hablaría después con el de service para decirle si el roadmap de producto coincide con la implementación de los cambios en el servicio que se quiere realizar en este año por poner un ejemplo cuando hablas de texto de servicio suena como al director de orquesta que está ligándolo todo y que la sinfonía funcione bien y el de producto a lo mejor es el trombón pero es un producto puede tener varios puntos de contacto pero también el usuario puede tener puntos de contacto pues en lugar de solo con la web pues con la app o con la aplicación de la tele o porque me llama la atención o en tienda física o en tienda física ahí está la clave o sea el product manager sería otro director de orquesta pero en el ámbito del producto en este caso normalmente digital y el diseñador de servicios puede trabajar en offline en online manteniendo una omnicanalidad sería un poco y más cercano al customer experience que a lo mejor hablamos más desde marketing y demás que si tiene en cuenta todos esos ya sabéis que la herramienta el santo grial de todo este proceso es el customer journey para el diseño de experiencia de usuario y luego la extensión que tiene el diseñador de servicios que es el blueprint service blueprint que toma en cuenta tanto el front stage como el back stage o sea toma en cuenta las interacciones que tenemos con el usuario y también con las interacciones que suceden dentro de la compañía para eliminar esos departamentos estancos que comentábamos antes esos hilos y que lógicamente todos ramen en un ramen vamos remen en un mismo en una misma dirección y además es muy importante eso de las cosas que pasan dentro porque yo alguna vez me enfrentaba a casos en empresas de retail por ejemplo que te dicen no es que cada tienda tiene su propio CRM entonces que pasa que si tengo una experiencia en dos tiendas es imposible que exista una consistencia porque no hay un proceso interno por detrás que me unifique la información Pepito es el cliente de mi tienda Serrano pero es un mierdecilla en cualquier otra tienda de España y volvemos a lo mismo los soft skills por ejemplo como hemos comentado también antes los soft skills son básicos en este tipo de perfiles o sea un diseñador de servicios hay que considerar que va a cuestionar muchos procesos y muchas formas de trabajar dentro de la compañía y va a poner en tela de juicio decisiones internas exacto y entonces hay que tener don de palabra hay que saber medir al fin y al cabo y saber manejar esas situaciones en donde realmente a lo mejor no las hemos vivido antes de hecho nosotros en el curso de service design que tenemos también intentamos focalizarnos en la formación de esos fortalecimientos de esos soft skills es una profesión además que digamos que lo bueno que tiene también es que tú vas teniendo un bagaje conforme vas teniendo experiencia digamos que tú puedes aportar cada vez más valor porque vas conociendo cada vez más la empresa el mercado el producto el cliente y tiene para personas que ya vamos teniendo cierta edad que no son muchos años pero que ya empiezas a tener la capacidad reducida de estar constantemente actualizándote porque ha salido el último programa de diseño o el último lenguaje de programación en el caso de los programadores que es muy muy exigente que puede venir además una persona más junior aprende ese lenguaje o aprende a manejar esa herramienta y lo va a hacer mejor que tú porque va a ser más productivo este tipo de disciplinas tanto la de product como la de service lo que hace es que tú como profesional puedas aprovechar mucho más tu recorrido entonces es claro la exigencia va en otro sentido esas soft skills son muy importantes porque vas a tener que hacer que otros vas a tener que ganar aceptación vas a tener que hacer que otros sean aliados tuyos y esto va mucho de tender puentes entre personas entre departamentos de limar asperezas y tiene esa parte de que cuanto más estás en el terreno haciendo eso mejor se te da y es más difícil que alguien de nuevas pueda venir y de alguna forma te pueda sí te puede hacer sombra entonces hablando de de la figura del service designer normalmente no puede haber un service designer junior o sea viene quizá es un profesional ya con su experiencia y de qué ámbito suelen venir estos profesionales normalmente no suele haber service design junior como tal en ofertas de empleo no suele no suele haber sí que es cierto que empresas por ejemplo como design it en su día tienen necesidad de incorporar ese tipo de perfiles y hay periodos de prácticas muy ligados a perfiles de service design entonces lo que piden es un becario de service design intern por ejemplo de prácticas para ese puesto pero son perfiles que siempre van ligados a un profesional senior porque necesitas entender cómo funcionan muchas cosas y para eso necesitas haber tenido ciertos años de trabajo entonces ¿cuál era la pregunta? que de qué ámbitos suelen venir pues suelen venir o ser una evolución del perfil de diseño experiencia de usuario que a veces dicen oye pues mira yo ya tengo esas habilidades estoy trabajando con el usuario he hecho producto digital y ahora quiero entender un poco más que hay alrededor o sea suelen venir de ahí otra gente que suele venir también es gente de marketing por ejemplo que entienda mucho también que tenga mucha relación con el cliente que haya hablado mucho con departamentos de alrededor negocio sobre todo y demás y que diga vale pero necesito tener una visión un poquito más amplia viene gente de marketing suele ser gente que viene más de perfiles por decirlo de alguna manera humanistas no tanto tecnólogos y en product management suelen venir más perfiles tecnólogos vale es un poco por diferenciar vale y ya volviendo un pelín al perfil de UX y concretando hay una cosa curiosa que dentro de UX tenemos UX research UX validation o sea hay un montón de subáreas cuáles son las más importantes y cómo afectan cada una de ellas al producto porque volvemos es que es una disciplina iba a decir compleja pero tampoco quiero que suene a difícil pero que es profunda o sea que tiene muchos matices sí al final es sencilla en cuanto a secuencia vamos a hacer como grandes rasgos al principio si tú no tienes información y tienes un lienzo en blanco tienes que empezar algo pues siempre está esa primera parte de investigación donde tienes que tener una inmersión en aquello en lo que tienes que descubrir un problema tienes que centrarte en descubrir un problema antes de pensar en crear una solución entonces tienes esa primera fase de investigación luego cuando ya tienes información lo que sigue después es intentar sintetizar toda esa información y intentar pensar en definir bien ese problema o sea tienes ya has abierto mucho el foco y bueno si nos vamos a una metodología como sencilla como es design thinking pues tú primero abres el foco tienes esa parte exploratoria y luego cierras ese foco buscando definir bien cuál es el problema y luego después de esa definición de esa conceptualización del problema lo que tú tienes es una fase ya de generación de ideas de empezar a pensar en soluciones donde dices vale una vez de que sé quién es mi usuario qué necesidades tiene y cuál es su problema pues voy a empezar a pensar en soluciones a idear entonces tienes otro momento de apertura de divergencia donde de alguna forma lo que haces es generar una cantidad tremenda de soluciones esas soluciones las priorizarás las sintetizarás y demás y te quedarás pues con una solución más concreta pero no tendrás tampoco la seguridad de que eso es lo que encaja entonces lo que tienes que hacer ahí es salir cuanto antes cuando ya tengas un prototipo de lo que puede llegar a ser tu solución cuanto antes salgas al mercado a testearla con tus clientes antes vas a aprender y ahí es donde entra la fase de testing es una vez que he construido mi solución o lo que yo creo que le puede aportar valor vamos a ver cómo funciona y testeas y hay muchas maneras de testear tanto la parte más cualitativa uno a uno como más cuantitativa a través de una serie de herramientas pero al final no deja de ser eso es testear tu idea y eso es un proceso que es iterativo y cuanto ya has terminado de afinar bien que a través de unas cuantas veces ya has terminado de afinar bien ese encaje entre el problema y la solución lo que tienes es un producto un producto que puedes construir y luego lo siguiente que ya viene es una vez que tienes un producto lo que tengo que analizar es cómo introducir ese producto en el mercado y de alguna forma eso es otra un poco otra otra secuencia que al final ahí entran ámbito por ejemplo de Lean Startup donde al final tienes que ir de alguna forma haciendo experimentación con tu producto para llegar a determinados tipos de cliente y siempre vas a tener primero unos early adopters unas personas que van a pagar antes porque les puede interesar pero luego llegar a ese mercado masivo hay muchas empresas que no llegan entonces es primero buscas el encaje problema-solución y luego buscas el encaje de producto-mercado y cuando ya tienes eso digamos que el encaje con el banco que sería el encaje del modelo de negocio es algo que muchas veces se va refinando o sea empiezas a funcionar cuando empiezas en este que estamos hablando como en un ámbito más emprendedor empiezas a generar tus ingresos empiezas a ver fuentes de ingresos y demás empiezas a tener ciertas estructuras de costes y el modelo de negocio yo lo que voy viendo es que siempre va cambiando o sea en función de que vas evolucionando y del punto en el que esté tu producto respecto a ese mercado pues tú tendrás que configurar tu modelo de negocio para que la cosa siga funcionando pero al final son como tres conceptos clave y la disciplina de experiencia de usuario lo que haces es estar dentro de todo ese proceso sobre todo en la parte de ahorrarte tiempo de validar cuanto antes de aprender de equivocarte rápido y temprano y esas capacidades de prototipado de testeo de sacar esos insights de la investigación hablar con el departamento que tiene que construir producto a nivel tecnológico pues son habilidades que en esos tres conceptos te funcionan súper bien y todo eso también incluso aplicado a proyectos que ya están activos no deja de ser lo mismo tú tienes un producto funcionando tienes que incorporar una nueva funcionalidad tienes dos opciones o confías y vas a ciegas y dices yo me la juego lo desarrollo tardo un año lo lanzo y luego igual a nadie le gusta o sí o vas sacando pequeñas iteraciones de esa funcionalidad hasta que ya tienes la confianza de decir ahora es cuando esto veo que le interesa a la gente y es donde puedo evolucionar esa funcionalidad y si no al cajón es casi intentar buscar un enfoque más científico a un proceso que había sido muy artesanal siempre exacto y es una secuencia como tú dices es un proceso de experimentación es científico y al final es validación de hipótesis es ganar confianza es que son cosas muy básicas tú al final si estás en un entorno de alta incertidumbre y no sabes muy bien dónde tienes que ir pues de alguna forma tienes que ir avanzando y para ir avanzando pues cuanto más consigas despejar esa niebla que es esa incertidumbre que tienes alrededor pues al final más luz podrás tener y más seguro podrás ir en el camino porque si no te podrás te podrás ahogar o con los que fueran te puede pasar lo que sea sí sí vamos a ir ya cerrando voy a lanzar últimas preguntas voy a aprovechar primero las preguntas que nos dejaba parte de la audiencia por Twitter hay una de Mateo Garrido que es el CTO de Santa Fix y bueno amigo es muy de e-commerce pero voy a lanzar la suya y la voy a generalizar ¿vale? nos decía que si crees que la UX en e-commerce ha llegado a su techo porque básicamente ve poca innovación y que la UX de todos los e-commerce es bastante parecida generalizándola y es algo que ha habido por ejemplo debate ya en comunidad startup desde hace tiempo y es que casi todas las webs por ejemplo de las startups tienden a ser una especie de la web de intercom o de la web de no sé qué donde toda la información se muestra de una forma muy parecida hasta las ilustraciones son muy similares ya no hablamos solo de UX hasta diseño ¿cómo veis esto? bueno pues yo creo que al final hay cierta evolución que está súper bien que ha habido desde hace unos años en toda la parte web no sé si recordáis Flash la época de Flash maravillosa también porque era muy creativa al final tú entrabas a un site de Flash y cada uno era distinto pero claro tenía el inconveniente de que siempre que entrabas a un sitio de estos tenías que aprender a utilizar ese sitio web para encontrar esa información entonces todo eso ya se ha estandarizado hay una serie de convenciones que nos dice que el icono del carrito quiere decir que es un proceso de compra que además suele estar situado arriba a la derecha que siempre tiene que haber un menú principal o sea hay ciertas partes a nivel de estructura que por suerte se han asentado y sabemos que tiene que ser así entonces partimos de esa base y luego también eso cuando ya está maduro resulta que cada sector tiene un estilo de web concreto pues las webs de los bancos pues tienen una tipografía también del estilo unos colores también similares un diseño que puede ser con más blanco más limpio con más ornamentación o lo que fuera pero al final te das cuenta de que todo eso ya es como lo que tú comentas como que empiezan a verse demasiados patrones iguales por eso que no es malo que pase eso porque yo creo que lo que hay que hacer es lo que veníamos antes comentando de diferenciarse en todas esas otras cosas de marca de propuesta de valor de qué servicio hay detrás porque a nivel tecnológico y visual está ya todo inventado o sea es que no es malo que haya cierta estandarización sí que hay maneras de destacar y hay empresas que buscan esa manera de destacar en cuanto a lo visual o marketing comunicación o su tono de publicidad o sus campañas y esa también es manera de diferenciarse pero bajo mi punto de vista donde está el valor es en los valores de la marca en la misión en lo que realmente te pueda unir con esa marca y eso es lo que te va a hacer decidir si te vas a ir a comprar a un sitio o a otro entonces donde trabaja la experiencia de usuario precisamente es en eso porque por suerte todo lo demás y hay unos estándares y se trata de hacerlo bien y de dejarlo bonito y dejarlo fino y dejarlo bien pero que donde hay que darle al coco es en la otra parte quizás también según los canales asienten más estas convenciones que tú decías son cada vez mayores hacen que sea casi imposible innovar y quizás tengan que venir nuevas revoluciones como hablabas al principio de realidad aumentada interfaces de voz que sean canales que se empezará de cero habrá mucha divergencia entre cómo lo hace cada uno hasta que 5 años después o 10 años después se repita el ciclo Sí, eso pasa mucho en realidad virtual ¿verdad? Sí, exactamente Sí, hay como unos patrones al fin y al cabo que se establecen y que el usuario los toma como suyos que los entiende como tal nosotros de hecho estamos tan en contacto con la realidad extendida y demás y de hecho en nuestra propia casa tenemos gafas de realidad virtual y se repiten esos patrones al fin y al cabo no deja de ser o sea, no es que sea un entorno manido sino que es un entorno que funciona al fin y al cabo volvemos a lo mismo la experiencia de usuario se ha dado cuenta que esos son los patrones que hay que establecer y que bueno que puedes mejorar ciertos aspectos de tu plataforma sí pero como bien dice Javi tienes que ir mucho más allá porque ahí volvemos a lo mismo si te repites mucho pues no hay mucha diferencia entre unos y otros tienes que destacar en otros terrenos el canal de realidad virtual por ejemplo el de Amazon Alexa en interfaces conversacionales o los Google Assistant o Siri, etc. están en un punto de maduración menor entonces de alguna forma ves pues como diferentes maneras de plantearlo pues entras en realidad virtual y para introducir un texto pues hay veces que te encuentras un teclado virtual otras veces que tienes que actuar con la voz y poder introducir ese texto con la voz son diferentes maneras y hasta que se vaya consolidando estamos como en la fase de investigación claro investigación y testing porque lo que están haciendo es probar pues diferentes maneras de que el usuario entienda esa experiencia y la haga suya pero lo mismo que pasó con los móviles los móviles no deja de ser un resultado de una fase de testing durante varios años sí el sector de los videojuegos por ejemplo es algo que siempre innova muchísimo en la manera de cómo el jugador interactúa con el videojuego te encuentras de todo porque ellos digamos en ese canal tienen que hacer las cosas distintas pero los canales digitales estilo web sobre todo mira las apps móvil por ejemplo sí que pueden innovar un poco más y lo hacen cada una de forma un poco más distinta pero al final son canales de comunicación para tú trasladar tu propuesta de valor y luego donde innovas es en el propio producto que ahí es donde puedes jugar a hacer cosas distintas o en el propio servicio como tal yo puedo poner un ejemplo muy claro yo alguna vez me he encontrado con un cliente hace mucho tiempo que puso el carrito en otro lado o sea el carrito el icono del carrito siempre está arriba a la derecha pues le dio por experimentar innovar y las conversiones se le fueron a tomar por culo básicamente porque tú cuando compras sabes que siempre el carrito está arriba a la derecha igual que el buscador está arriba en el medio por lo general y tú vas a buscarlo ahí si no lo encuentras dices aquí no se puede comprar o sea tu cerebro te lo simplifica otra pregunta de Julia Aliaga que la deberés creer que yo creo ya lo hemos contestado un poco más o menos para encima pero ya por concretársela claramente UX es solo web y mundo apps o hay más cosas y también hablaba de que cada vez las especificaciones oh que mal me estoy hablando las especializaciones son cada vez menos gruesas y hace falta más equipo entonces a nivel de UX también si los equipos son cada vez más multidisciplinares más complejos o cómo se gestionan pues a la primera pregunta de si es solo web o app o hay algo más hay algo más seguro seguro y además es lo que hemos venido hablando durante el podcast y que no quede duda o sea realmente donde se aporta valor precisamente es ahí en ese algo más y luego esto precisamente de la especialización de los equipos de cómo de cómo se se está empezando a crecer todo esto pues esto la realidad es que está cambiando cada muy poquito tiempo pues salen nuevos roles por ejemplo ahora el rol por ejemplo del growth manager o el growth hacking por ejemplo son roles son profesiones nuevas completamente que se integran dentro de estructuras que ya están creadas dentro de la empresa históricamente el perfil de experiencia de usuario estaba muy pegadito a áreas de marketing cuando empezaba a funcionar porque marketing era quien más cerca del usuario estaba pero todos estos roles cuando tienen madurez suficiente tienden a tener sus propias áreas de responsabilidad y su propio valor dentro de la compañía y entonces llega un punto en que ya un perfil de una persona que tenga que abarcar muchos procesos pues se empieza a tender a desagregarse esos procesos y a partirlo en trocitos y decir pues este tipo de perfil profesional solo se dedica a investigación este otro a diseño visual este otro a testing este otro a diseño de servicios o sea que cuanto más pasa el tiempo y más se consolida la profesión más se tiende a especializar pero eso es algo que es positivo porque de ahí pues surgen nuevas oportunidades y eso quiere decir que va madurando ya para terminar novedades que tengamos para corto plazo en Uxed School y cómo veis esto dentro de tres años por decir algo tres años ya esto es larguísimo plazo sí sí bueno pues novedades muchas muchas novedades este no sé cuándo escucharemos el dentro de un mes desde que lo grabemos para que matice más o menos fenomenal bueno pues yo creo que voy a irme a enero de 2020 por ejemplo vamos sobraos entonces nada sacaremos nuevos programas también de Product Manager la parte de diseño de servicios cobrará más relevancia sacaremos programas especializados en research más extensos en visual nos meteremos en temas de interfaces conversacionales lo que hablamos antes de voice user interface soft skills trabajaremos mucho porque es algo que entendemos que es muy muy importante y sobre todo vamos a estrechar muchos lazos con las empresas aparte que ya tenemos como empresas asociadas y otras que van a estar por venir porque al final el propósito que nosotros buscamos con esto es ser un puente entre educación y empresa y que aquella persona que quiera dar un siguiente paso profesional con nosotros pues que directamente pueda encontrar el trabajo que está buscando y que le apetece y que le motiva porque entendemos que donde realmente se aprende es trabajando entonces lo que nosotros hacemos es preparar a la gente en estos cursos para que pueda trabajar y ahí es donde siga creciendo y novedades esperan bastantes luego proyectos que saldrán seguramente si no nos olvidamos también de la gente de fuera de Latinoamérica por ejemplo que lo tenemos también muy cerca hemos tenido alumnos de hecho de manera presencial nosotros desde la escuela también tenemos lógicamente el canal de podcast vamos a tener webinar también congresos online que vamos a celebrar o sea que la verdad es que el año viene cargadito de cosas y estamos pues ansiosos y para quien nos quiera conocer más a fondo ¿dónde está toda la info? pues en la web en uxerschool.com ahí es donde pueden encontrar todo y luego pues en las redes también sí que nos sigan que hay mucha actividad también y hay cositas interesantes también sí estamos en Madrid y Barcelona estamos aquí en Madrid en Gran Vía en un espacio también muy chulo y en Barcelona en Plaza Cataluña con lo cual muy muy céntricos y nada quien quiera que se pase a tomar un cafecillo por aquí y nos saludaremos nosotros estamos aquí en el de Gran Vía y ahora hay unas vistas maravillosas o sea que es un sitio para pasar un rato como poco muy agradable chicos nos habéis pegado un repaso a esto del mundo del UX y de todo lo que vi en el alrededor que al final cuando empiezas a rascar dices es que esto es productos o sea es productos UX es todo abarca muchísimas cosas así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros pues nada muchísimas gracias a vosotros una gran oportunidad y felicidades por su trabajazo lo que lo que hacéis corte y la verdad es aporta muchísimo valor sin duda acógete como vosotros un placer gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.